Música Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que Rock'n'Roll Volvemos otra semana para seguir ofreciéndote lo mejor del Festival de Rock de San Quienes Tercer programa dedicado única y exclusivamente al Festival Tres programas, nueve bandas Nos vamos a quedar faltando unas porretas, pero de ella, de esa banda ya hablaremos en otro momento En otro programa de mucho más que Rock'n'Roll Reservando, no lo mejor, pero igual casi lo más interesante para otro momento de mucho más que Rock'n'Roll Esta semana, las tres últimas bandas Tendremos a Metal Morphosis, No More Tales y cerrando mucho más que Rock'n'Roll a Viva Belgrado Comenzamos con No More Tales, desde la isla de Tenerife volvían a Lanzarote después de su participación en el Toño Rock En esta ocasión, escenario más grande en el centro de Arrecife Prácticamente nuestra ubicación habitual después de dos años consecutivos Por la plaza del almacén en el centro de Arrecife, como bien decíamos Al lado del almacén Lo que es el centro de arte y cultura del almacén Nos dejamos de aplauderías, entramos con lo que más nos interesa Con la música, con No More Tales en su actuación en el Festival de Rock de San Ginés San Ginés Somos No More Tales Vamos a disfrutar Un, dos, tres, set Lo, dos, tres, set Lo, dos, tres, set ¡Gracias! 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 ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Bienvenidos! ¡Vamos arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque no hay nada como la eternidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Odiados! A la raza humana y a su inteligencia Eres Que piensan y sienten que esto hace lo que eres ¡Odiado! ¡Odiado! ¡Oh, Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay carne que naces en mí No trae mis paredes ayer a mis puertos Y adoré que esté la herida en el pálpito Y en mis sentidos puedo sentir tu dulce sombra Y el barro corriendo por mis penas Y ahora tu recuerdo es un joven continente a la deriva La marea báltica, una negra latitud que apresa mi olor transcontinental El cansancio y el que no pertenecía a ningún sitio Y no hay gloria y solo ceniza Mi voz quema de encontrando justicia en tus ojos Venciendo el salitre de los muertos Que mi cuerpo encendido aprende lentamente Pero ahora no puedo dejar de sangrar La marea báltica, una negra latitud que apresa mi opinión Y ahora tu recuerdo es una trama latitud Y ahora no puedo dejar de sangrar A la marea báltica, una negra latitud Gracias por ver el video. 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 Gracias. Volveré a levantarme ileso, todo es carne y flor, solo carne y flor. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.